Bueno, ahí estamos, vamos a anclar el comentario, hablamos con Mestre Huesi. Bueno gente, ahí están, Tucán ya está, la gente de Rodri también, ya están enganchándose, así que ya estamos saliendo al aire por los dos lados. Creo que salimos bien en cuanto a lo que es sonido de micrófono, salimos bien con el micrófono, así que me voy a sacar los auriculares. Hola Diego y me pone la gente de Rodri ahí, ¿cómo están? ¿Quién está, Ceci o quién es la que está? Bueno, ahí vamos, voy poniendo el micrófono cerquita, en un ratito nomás seguramente se estará enganchando el Mestre Huesini, con quien vamos a tener el gusto de hablar en un ratito nomás. Así que buenísimo gente, vamos a ver qué sale de esta entrevista, quién es Huesini, qué nos cuenta Huesini de su historia. Bien, tienen que acomodar un poquitito acá, tengo todo en el espelote, ahí estamos, ahí estamos, ya está. Ahí estamos, creo que estamos saliendo bien ahí, saliendo al aire, sale todo. La gente de la radio me comentan si está saliendo todo bien o no. Hola, 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 sí, sale fuerte ahí, súper claro. Ponete las gafas negras, ahí va. ¡Qué grande, Tucancito! Ahí está Rodri, está Tucán, está Ceci, está Ceci también, Richard, mi querido Richard, que está en José Lón Suárez. Acordate de armar la reunión para después del 20, Richard, me voy para allá y quiero verlos a todos. Así que vamos a ver si nos encontramos con toda la banda de Independencia, que hace un montón que no nos vemos desde el año pasado. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Ahí están, la gente se está enganchando a la radio también de a poquito. La gente se va enganchando a Capuera Social Argentina. Sisto, desde Misiones, también se está uniendo para escuchar la entrevista del Maestro Huesini. Y así de a poquito se van sumando todos los amigos que cada tarde nos acompañan. Recuerden que si quieren ver después la entrevista más tarde, ahí está Maestro Vladi, también desde Mendoza. Salve, Maestro. Recuerden que si después quieren ver la entrevista más tarde, pueden hacerlo aquí por Instagram, o si no, buscan en YouTube Jorge Vieji Aguilera. Y ahí están todas las entrevistas que hemos hecho desde que arrancamos la cuarentena. Parecía que iba a ser nada más por un par de meses y llegamos a diciembre. O sea, el año se dividió así. Enero, febrero, COVID, diciembre. Ya estamos. Fin de año, gente. Así que vamos a ver qué onda. Marcelo Puccaresi también desde Estados Unidos se está enganchando. Y bueno, ya en un ratito nomás. Aparte, ¿sabes una cosa? La entrevista va a ser en español, porque Huallini habla muy argentino, me dijeron. Así que vamos a tratar de hablar con él, a ver qué onda con este mestre, el mestre más argentino que tenemos de Brasil. ¿Qué les parece esa? Ahí está nuestro productor Manija. Gastón Acarayé y Fulco, que realmente se ha hecho unos trabajos increíbles. Alfonso Fernández también está enganchándose. No sé qué mandaste, Marcelito, porque no me sale. Así que se escucha bien ahí para la radio, ¿eh? Se escucha perfecto el sonido del micrófono. Capuera, llangada, domar. Se enganchó también, así que vamos ahí. Huallini ya está ahí, así que vamos a llamarlo entonces al mestre Huallini para invitarlo para comenzar nuestra charla en el día de hoy. Acá está Huallini, Huallini Domar. Y ya prácticamente estamos casi, casi enganchadísimos para poder hablar con él. Estamos esperando que Huallini acepte la invitación. Ahí está. Hola. ¿Qué tal, Huallini? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien acá, contento de poder hacer esta comunicación y charlar contigo y conocerte un poco acá, la gente, la galera de Argentina quiere saber quién es Huallini, cuándo empezó Huallini a hacer Capuera, si sigue haciendo un movimiento nuevo. Tantas preguntas tenemos, mirá. Bueno, antes de más nada, muchas gracias, Diego, por la invitación. ¿Me están escuchando bien ahí? Ahí estamos bien. Bueno, mi nombre es Nahuel, Nahuel Álvarez Mingote. Yo nací en el norte de Chile, Marica. Mi mamá es del norte de Chile. Mi papá argentino es de Olavarría. Mirá, o sea que sos el mestre brasilero más argentino que tenemos. Y ahí lo que pasó es que mi mamá se vino a Bahía y llegamos acá, yo tenía seis meses y ahí viví mi vida toda acá, en Bahía, aquí en la isla de Taparica. Mirá vos. ¿Siempre estuviste en Itaparica nomás? Vamos a decir así que toda mi infancia y mi juventud fue acá en la isla, hasta los 20, más o menos. Y después yo me gané el mundo ahí con la capoeira y seguí mi camino. Comenzaste a viajar con la capoeira, qué bueno. ¿A qué edad te empezaste a hacer capoeira, Huachiní? Yo empecé acá en el año de 98. Yo tenía entre 13 y 14 años y empecé por un taller acá de mi maestro. El nombre de mi maestro es el mestre Marcelo Angola. Yo empecé la capoeira con él, acá en la isla. Y junto con esos niños, ese año 98, fundamos el Centro Cultural de Capoeira, Angoluris Dumas. Ah, mirá. Que es de acá de la isla de Taparica, de acá donde estoy ahora viviendo, acá en la isla, Paragrande. ¿Eso qué era? ¿Un proyecto de capoeira social? ¿Un proyecto que estaban haciendo solamente tu mestre? ¿O era algo apoyado por el gobierno? ¿Cómo fue que comenzó eso? Mira, mi maestro fue alumno del Mestre Curió, ¿no? De Salvador. Entonces, su mamá ya tenía una casa acá y cuando llegó aquí, nos conocimos haciendo el surf ahí en la plaza, ¿no? Porque él también le gustaba mucho el surf. Y ahí nos invitó a hacer una clase de capoeira. Yo conocía la capoeira de salto mortal, ¿entiendes? Cuando alguien decía, hace capoeira, hacete un salto ahí, ¿no? Todos imaginan eso. Y cuando yo llegué en su casa, ahí, en la frente de la casa, una tierra. Y él empezó a gingar y hizo un movimiento de capoeira que puso esa expresión corporal. Yo dije, ¿qué capoeira es esa, no? ¿Qué capoeira es esa que yo no conozco? Porque cuando se habla de capoeira en el mundo, todos piensan al tiro en qué. En esa que hacen salto, ¿no? Y después van a conocer la capoeira angola. Y ahí, a mí me pasó eso también. Como a muchos, pero cuando yo conocí al mestre Marcelo, yo estaba exactamente con, entre 13 a 14 años. Entonces, para mí la capoeira fue muy importante porque fue algo a más que yo no sabía que me podía dar. Pero yo me metí de cabeza, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrapó? Vos decís que la expresión de tu mestre, Alberto, cuando comenzó a hacer sus fintas ahí de la capoeira, te llamó la atención. Pero, ¿qué fue lo que en ese momento te enamoró, te atrapó? Mira, vieje, te voy a decir la verdad. Fue esa expresión que la capoeira angola trae, ¿no? Esa cosa de hablar con el cuerpo. Esa cosa de, wow, bueno. Es que tendré una abiertura buena, que no tiene expresión. Claro. Entonces, cuando mi maestro jugó la capoeira, que hizo eso, yo dije, quiero aprender esa capoeira. Claro. Y ahora, veintidós años, veintidós años después, casi veintitrés años, ¿qué es lo que te sigue enamorando en la capoeira, Goyenín? De verdad, lo que más me gusta en la capoeira es ese aprendizaje infinito. ¿Sabes? Esa de estar en la capoeira siempre aprendiendo. A dos años atrás, un maestro que me conoce también, a algunos años, como quince años, me dijo a mí, yo era contra maestro, ¿no? Y me dijo a mí, Goyenín, tú eres ya un maestro. Yo le dije, no, maestro, yo todavía soy un niño en la capoeira. Pero él me dijo, los maestros no se hacen de un día para el otro, los maestros se hacen en una vida. Entonces, si tú ya tienes tu grupo, si tú ya viajas, las personas te respetan y te reconocen lo que tú haces, tú ya eres una referencia. Entonces, para mí, ahora tú eres un maestro. Y eso fue a dos años atrás, ¿no? Y para mí fue muy bonito porque fue un reconocimiento de un maestro más viejo. Y ese reconocimiento para mí de la capoeira viene así, del más viejo para el más nuevo. Y así el más nuevo camina con el más viejo y un día también va a estar más viejo, pero con más sabiduría, ¿entiendes? Entonces, fue un proceso para mí muy bonito porque yo estaba, había salido, después de hacer una vuelta del mundo, vivir afuera del país, yo volví a Brasil y empecé a hacer clase acá en 2008, 2009, acá en la isla. Pero en 2012 me fui a Salvador a vivir ahí, ¿no? Me fui a vivir ahí con mi familia y hacer un grupo de capoeira. Y se pasaron ocho años trabajando y tenemos un grupo muy bonito en la Casa Amarilla, que es en Itapuán, en Salvador, que es la base ahí en la capital citeropolitana. Y cuando todos vienen de Bahía, a Salvador, pasan ahí y tomo suaje. Qué bueno, qué bueno. Y, o sea, ¿hace dos años que te formaron maestres? Eso. ¿Cómo recibiste ese momento? Vos recién me contabas que te sorprendió, pero que te gustó que un maestres viejo te reconociera. ¿Lo esperabas? ¿Sabías que podía pasar? ¿Fue algo que te tomó sorpresa? Mira, yo entiendo la capoeira más o menos de esa forma. Yo entiendo que la capoeira va a tener muchos alumnos, la capoeira siempre va a tener muchos alumnos. Pero para tomar una, ¿cómo te puedo decir? Para hacer un grupo no es tan fácil como para ser alumno. ¿Entiendes? Entonces hay una responsabilidad muy grande. Y yo tuve esas grasas de empezar la capoeira aquí, en el medio de capoeiristas que hoy ni más están acá, pero que dejaron muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces para mí fue obvio que es una cosa que te agarra de sorpresa, pero respiras y vamos a seguir porque la vida sigue, ¿no? Tal cual. Pero sí, me contame, ¿tenés mucho contacto con los maestres viejos de la Bahía? Antes solo tenía más contacto con los maestros de capoeira. Y después de unos 10 años para acá también me metí en el samba de roda. Entonces ahora conozco un poco los maestros más viejos, tanto de la capoeira como del samba. Los maestros y las maestras también, ¿no? Entonces eso para mí es súper importante porque todos los años yo hago un festival que se llama Festival Maremi Leva, donde yo busco esa conexión de los más viejos con los más nuevos. de esa cosa analógica con la cosa más contemporánea. Digo de pasar que así es la cosa más moderna, ¿no? ¿Cómo es esto de la samba de roda? Esta unión con la capoeira, ¿en qué partes se juntan y en qué partes son distintas? ¿Podrás más o menos resumir un poco eso? Obvio, mire, vamos a decir así que las dos son hermanas, ¿no? El samba de roda siempre estuvo con la capoeira, la música siempre dijo eso. Nunca vi roda de samba sin roda de capoeira, ¿no? Entonces así, para mí la búsqueda del samba y de la capoeira es la misma resistencia de mantener esa cultura que vino de nuestros antepasados, ¿no? Y estoy dejando y nosotros tenemos que agarrar esa cultura. Pero la diferencia, por ejemplo, es matriz africana también, ¿no? Entonces tiene su fundamento el samba. A mí me gusta decir a mis amigos que cuando hacemos el samba, encerramos la capoeira y empezamos el samba. Cuando estamos haciendo la capoeira, damos la capoeira y empezamos el samba. Hay un fundamento para la capoeira y hay un fundamento para el samba, ¿entiendes? Entonces hay que entender eso para que todo pueda venir mejor y tú puedas caminar ahí de una forma bien fundamentada. Qué bueno, qué bueno. Acá, vos sabés que tomaste más relevancia entre los capoeira de Argentina, sobre todo cuando nos enteramos que tenías un amigo que desgraciadamente tuvo un inconveniente, pero según la familia dicen que sos como un hermano. ¿Cómo fue que te conectaste con Ñoño, con Rodrigo? Mire, el Ñoño fue una amistad muy sincera, verdadera, de búsqueda, ¿entiendes? Él, cuando me conoció, él hacía capoeira con el maestro Gladys, ¿no? Entonces, cuando él me conoce, él me dice, amigo, yo quiero ahora aprender la capoeira angola, quiero empezar de nuevo, quiero tener un maestro de capoeira angola. Entonces, yo le dije a él, nosotros acá aprendemos con la oralidad. Si quieres aprender capoeira angola, tienes que vivir aquí, conocer. Y eso hizo él. Vino, vivía trabajando por el mundo, pero siempre estaba aquí, se quedaba un mes, se quedaba dos meses. Durante cinco años hizo eso. Viajamos juntos para muchos países, viajamos juntos para muchas ciudades en Brasil. Fuimos a Mendoza juntos, a Capicha juntos, en Córdoba, ¿no? Viajamos a Chile juntos. Casi nos encontramos en Europa juntos. Entonces, fue una persona que tuvo un cariño muy grande por la búsqueda de la capoeira angola. Y acá conocí a una persona que al mismo tiempo, sabes cuando tú vas atrás de algo y encuentras a lo que buscas y todavía la persona que tiene eso, es súper buena onda. Para ti o en tu familia, ¿no? Claro. La madre, la hermana, todos hablan muy bien de vos y bueno, nos dicen que inclusive fuiste a visitarlo cuando ya tuvo este problema, que estuviste al lado de él para acompañarlos un poco. Así que eso también habla muy bien, ¿no? Usted sabe que nosotros vivimos viajando por el mundo, por la capoeira, ¿no? Ahora con esa pandemia estamos en la casa entrenando las cosas que necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, cuando yo el año pasado fui a Argentina, en Argentina tenemos un núcleo de capoeira angola, ahí en Capicha, en Córdoba también, con el profesor Juaco y toda la banda de ahí. Entonces, cuando llegamos ahí en Córdoba, yo le dije a Andoría y a Juaco, ¿no? Le hablé que teníamos que ir a verlo, al ñoño ahí en Mendoza. Está un poco lejos, ¿no? De Capicha hasta Andoría. Pero yo les dije, yo estaba más lejos todavía, ahora estoy más cerca. Vamos de auto, entonces fuimos de auto unas horas ahí, unas horas por la carretera y llegamos ahí, encontramos su mamá, la Ceci, una persona genial, una guerrera, una madre, está ahí por el hijo y por su familia también. Y cuando encontré el ñoño ahí, me dio una gran felicidad, porque nosotros sabemos lo que vivimos en nuestra vida. Y si hoy él está ahí, mañana puede estar acá, la vida es incerta. Un año atrás estábamos juntos en Argentina y ahora él está ahí. Pero mañana puede estar acá, entonces vamos a continuar con esa energía positiva que todo en la vida pasa. ¿No? Eso es lo que esperamos todos, ¿no? Que se recupere y que en algún momento pueda volver a participar de una roda nuestra en cualquier lugar, pero que pueda estar el ñoño presente. Así que, de alguna manera, lo tenemos todos los argentinos o todos los caporistas argentinos que estuvimos nucleados en este programa, lo tenemos presente para... y mandando fuerza para que él pueda estar nuevamente en algún momento, ¿no? Acá me preguntan, uno de los oyentes que tenemos de la radio, me pregunta, ¿qué opinás con respecto a las clases virtuales o las clases vía Zoom, que es la última modalidad que tenemos, desgraciadamente, por causa de esta pandemia, ¿no? ¿Te manejás con eso? ¿Estás dando clases virtuales? ¿Qué opinás con respecto a eso? Bueno, mire, desde 2010, más o menos, mi capuera llegó en la internet, ¿no? Mi capuera llegó en la internet porque conocí el maestro Itapuan Biramá de Río de Janeiro y él estaba recién haciendo su canal, su canal Abbiramá TV y ahí hicimos una amistad y vino aquí a Bahía, hicimos unos videos, fuimos arriba, hicimos otros videos, fuimos en Londres, ahí de la fuera hicimos videos y a partir de estos videos empezamos a ganar una visibilidad que antes no teníamos, antes teníamos esa cuestión de la cabeza, ¿no? Mira el viejo, ah, ese capuera argentino, pero no sabía cómo era. Hoy, tú me dices, ah, viejo, yo veo YouTube y miro viejo, ¿entiendes? Entonces, eso por un lado fue muy bueno porque nos acercó mucho, para mí fue genial, te digo la verdad, para mí es genial, yo ahora estoy a nueve meses enseñando capuera por el Zoom, por online, está haciendo así una experiencia increíble, yo estoy viendo que las personas que están enseñando conmigo están teniendo un resultado, están así teniendo un motivo a más para no quedar comiendo en la casa y mirando televisión. Claro, qué bueno, sí, obvio, qué bueno, qué bueno. Y contame un poquito, ¿qué quiere decir Guashini? ¿Qué es el Guashini? Es una buena pregunta, viejo, que hasta hoy siempre, siempre digo eso, mi maestro, ¿no? Como nosotros acá estamos de una isla y aquí tenemos mucho árbol de fruta, unos días, cuando era niño yo estaba subiendo en un árbol y mi maestro me dijo Guashini y ahí quedó Guashini. Ah, mira, qué lo hago eso. Así que mira, ¿no? Y ahí la experiencia que dije. Y ahí, mira, mira la cosa muy, muy interesante, ¿no? Que la capuera evoluió con el tiempo, ¿no? Así, con lo que vive en este tiempo, ¿no? Nosotros escuchábamos los maestros más viejos cantando cosas que vivían en ese momento de vida. Y ahí, un día estaba aquí en mi casa y el maestro al lado, que es una de mis referencias en la capuera, me dijo así, Guashini, escucha esa música. Y yo dije, qué música, escucha eso. Escucha bien, que ahora te voy a cantar. Dale. Y ahí, que yo estaba en casa, me mandaron me llamar, que yo estaba en casa, me mandaron me avisar, y eso, a Kadlein. Gracias, más i más i viajar. Que cada um que cada Treinando en su cuadrado, y aprendiendo Y también está resultado Camaradina ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Camaradina Entonces imagina Un maestro de 70 años Un maestro de 70 años Que viene a mi casa Para que yo escuche Su ladanía moderna ¿Entiendes? Que bueno Estamos aprendiendo con todo eso Que siempre estaremos aquí Siempre estaremos aquí Y la capoeira siempre nos trae Para el mismo lugar La búsqueda del más viejo Como el más nuevo Tenemos que pasar eso Entonces cuando yo escuche Un maestro hablando eso para mi Yo me pregunto Si es eso Qué grande Qué lindo Contame un poco ¿Cómo fue la experiencia Esa de Movimiento Nuevo Donde participaste tanto Con Ferradura Con Beira Mar ¿En qué quedó todo eso? ¿Siguen participando? ¿Siguen haciendo algo? ¿Simplemente fue una experiencia Para desparramar la capoeira Más al mundo De que la gente Se enamore más de esto ¿Y ya está? ¿O siguen todavía De alguna manera vigente Ustedes ahí? Mire El año pasado Fuimos convidados Para hacer el Movimiento Nuevo De 10 años De 10 El final ¿No? El final Ferradura Y Tapuán Nos dijeron que sería El último Porque Fue una década De transformación Dentro de la capoeira En varios aspectos ¿No? Por ejemplo Cuando me invitaron Para ir al Movimiento Nuevo Para mí Yo Como yo Yo Puedo agarrar todos Cuando me invitan Alguna parte Yo voy con Capoeira Angola De la plaza ¿Entendés? De aquí De la isla La capoeira Angola Que yo juego En cualquier roda Que yo no estoy A sola Yo juego Solo en Capoeira Angola Solo en la roda De Capoeira Angola Yo juego Mi capoeira Angola En cualquier roda En Red Bull Movimiento Nuevo En Viu Pangola En cualquier roda Yo voy a jugar Si da para yo jugar Yo voy a jugar Si no Yo me voy ¿Entiendes? Para mí Para mí Ir al Movimiento Nuevo Fue una parte importante De mi vida Porque el Movimiento Nuevo Traía una cosa Que era Una roda Donde Lo más importante Era el respeto Por el otro Bueno Entonces una roda Donde cada uno Podría jugar De su forma Pero respetando El ambiente Eso fue formidable ¿No? Entonces no había Nocauto En la roda No estábamos Nocauto De todos nosotros De distintos grupos Podríamos juntarnos Y hacer una capoeira Bonita Sin llevar En consideración Nada Ah que tu maestro No Que tu hiciste Esto No Vamos a jugar ¿Entiendes? Entonces para mí Fue muy bueno Porque fue una experiencia Bonita A través del Movimiento Nuevo Conocí varias personas Interesantes Viajé más Vinieron más personas Aquí A visitarme Entonces Fue una cosa positiva Para mí Que bueno Que bueno eso Aparte Como se difundió Ya que Vos sabés que acá en Argentina También tenemos Una Una movida Similar Que La llamaron Durante un tiempo Capoeira Libre Porque justamente Acá la capoeira No era tan libre Los viejos Los maestros Que vinieron primero Como que no querían Que se juntaran Uno con otro Hasta que los alumnos mismos Comenzaron a juntarse Por eso le pusieron libre Que es como una redundancia Es como Sobremarcar algo Que se sabe Que tiene que ser así ¿No? Y bueno Ahora creo que 27 de este mes Hay una última roda De capoeira libre Y después seguramente Se va a llamar De otra manera O va a tener Otras características Pero este 27 de diciembre Vamos a estar todos juntos En Buenos Aires Para avaliar un poquito Y para jugar Entre todos los amigos Que se hicieron En estos últimos tiempos Con la capoeira De diferentes escuelas ¿No? Así que está bueno eso Para mí La capoeira Hay sus fundamentos Hay Donde está Tú lo tienes que buscar Está en todas las partes Que hay capoeira Hay sus fundamentos Entonces Hoy no tenemos más Que hacer Paredes Tenemos que hacer puentes ¿Entiendes? Entonces Cuando Construyemos más puentes Vamos a tener Una comunicación Más amorosa Y no Como Hay Alguien viene aquí Nos tenemos que proteger Ojalá Ojalá Que eso vaya pasando Y ya Se destierre ¿No? Que no pase más nada Contame un poquitito ¿Cuál fue el país Donde más te llamó La atención La capoeira Que vistes? De todos los que fuiste Visitando De los que conociste Israel Mirá vos Dicen que Creció mucho La capoeira Ahí en Israel ¿No? Sí Le gustan mucho La capoeira Y le gustan Como pasta flora A los argentinos Mirá vos Qué bárbara Y eso ¿Cuántos? Hace muchos años Que la capoeira Llegó a Israel O es nueva Prácticamente Mire Esas cosas Yo no sé Esas cosas Tiene que preguntarle Al mestre Dan Que es uno de los Más viejos De Israel Después Entra en contacto Con él Porque es interesante Esa Esa llegada De la capoeira A Israel Yo no sé Mucho de eso Qué bueno ¿Y vos fuiste Invitar a un evento? Yo fui ahí Algunas veces Invitado por un amigo mío Que se llama Mestre Maculilé Es alumno del Mestre Cueca Cordón de Oro Que nos conocemos aquí En Bahía Que viene aquí a Bahía Y ya me llevó Unas pares de veces Ahí Para hacer Algunas clases Qué bueno Qué bueno En todos estos Lugares que vas visitando Porque es increíble Cómo la capoeira Se esparramó Por todo el mundo Y De parte de Israel En Europa ¿Qué otro lugar Que pudiste estar Y que también dijiste Acá Están jugando lindo O interpretan bien La capoeira Con el sentido que tiene Porque a mí me cuesta Entender por ejemplo Cómo un judío Puede interpretar La capoeira Brasilera Si la interpreta igual O simplemente hace Los movimientos Entonces me pregunto Si en Europa Pasa lo mismo Si vos Tu percibimiento es Que solamente se mueven O realmente captan El espíritu De la capoeira Mire Para mí La capoeira Llama al extranjero Se cae por sus movimientos Muchas personas No entienden Que la capoeira Es una lucha De un pueblo ¿No? Que luchó Por esa ansia De libertad En un tiempo pasado Y hasta hoy Vivimos Esta búsqueda Todavía De libertad Dentro de este sistema Que oprime Todo su pueblo Yo veo que Cuando empiezan Yo no sé Si ellos entienden Lo que significa La capoeira Pero con el pasar Del tiempo Y Cuantas más veces Vimos ahí a Brasil Tú entiendes Más ¿No? Tú ves que No es solo La alegría Pero tienes Tu seriedad Tienes Su Su Y Su Su Conocimiento Cómo llegar Cómo salir Cómo salir Dónde ir Dónde todavía No ir ¿Entiendes? Entonces Eso Eso Ese aprendizaje Viene con el tiempo Entonces se puede decir Que todos esos capoeiristas Que yo encontré Afuera de Brasil Que ya tienen Más de 10 años En la capoeira Ya tienen ese conocimiento ¿No? Que la capoeira Tiene toda esa Conocución Con la musicalidad Con qué se canta Cómo se juega Cómo coordenar Esta rueda ¿No? La capoeira Ya está en el mundo Hace más de 50 años Claro Qué bueno Y una de las cosas Que nosotros acá Mucho en Argentina Se está cuestionando Y se está hablando Es La capoeira Con los que pueden Tener un mestre al lado Y los que No tenemos la suerte De tener un mestre Cotidianamente Casi todos los días Al lado de uno Entonces Comenzamos a buscar Diferentes fuentes Para poder seguir nutriendo Nuestra capoeira ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué te parece esto De capoeira Con mestre Sin mestre Con online ¿Se puede llegar A llevar adelante La capoeira De esa manera? ¿Es más dificultosa? ¿No crees que sea posible? Viejo Para mí Todas las posibilidades Que la capoeira Nos permite Es válida Si tú no tienes La oportunidad De tener un maestro De tu lado En tu ciudad Cerca de tu casa ¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar Si te gusta No puedes parar ¿Entiendes? Porque la búsqueda Es atrás De la capoeira ¿Entiendes? En ese camino Vas a encontrar Mucha gente Que te va a enseñar algo Hasta encontrar Un maestro Que tú mires Y digas Ese es un maestro Y vas a aprender Un poquito con él Y después vas a seguir Y vas a aprender Con otro Con otra ¿Entiendes? El camino De la capoeira Aprendemos con todos Hay gente Como yo Que empecé La capoeira Con un maestro De mi lado Ahí Ahí Pero hay gente Que empezó Capoeira Y no tiene Su maestro Y para mí También es capoeira Tiene su valor ¿Entiendes? Entonces Si a ti te gusta La capoeira Y quieres seguir Tienes que buscar Todas las oportunidades Para aprender Ahora tienes que entender Que la busca De la capoeira Al diario Y presencial Y ahora Online Claro Hay que ir adaptándose Perfecto Muy bueno eso Y vos sabés que Acá En el principio Capoeira llegó En los 90 Más o menos En la Argentina Y a partir de ahí Como que Fuimos conociendo De a poquito Algunos maestros Que venían de Bahía Y obviamente Muchos maestros Que venían de allá Se aprovecharon De esa situación De que Nosotros los mirábamos Ávidos De querer aprender Y muchos venían Solamente a vendernos Su remera Su camisa ¿No? Y estar ahí parado Haciendo presencia Y no hacían otra cosa Más que Por ahí Indicar algo Un movimiento Dos Y después te querían vender A toda costa O el pandero O cachichí O remera Que hayan traído Ese tipo de De cosas Se siguen dando ¿Vos crees que se siguen dando En algunos otros lados Así en los lugares nuevos Que comienza la capoeira ¿Pudiste ver eso? O ya directamente No lo notas Vieje Vieje Eso pasa por todas las partes No solo en la capoeira En cualquier arte Cualquiera Si yo llego aquí ahora Y todos quieren hacer capoeira Yo te voy a vender El vinilado Yo te voy a vender El pandero La remera Todo Primero tú compras Si quieres Aprender Hacer Tienes que continuar así Claro Si no Vas a Vas a tener que comprar Si no No tienes amigo Y yo tengo para vender Yo pongo mi precio Si tú compras Hasta que aprendas Cuando aprendas Ya no te vendo Por ese precio Porque Hay cosas en la capoeira Que el dinero no paga Claro Pero hay cosas en la capoeira Y tú solo tienes Si tú pagas Cuando tú no sabes hacer Dime a mí Como yo quiero tener ahora Un tambor Un atabaqui Si yo no sé hacer Voy a tener que comprar Yo no sé hacer Un birimbau Entonces Yo Yo A veces así Bueno Hoy que tú tienes Una Un pensamiento distinto De cuando empezaste Parece que Que te robaron ¿No? Más o menos así Me robaron Pero me vendieron Un birimbau A 100 dólares ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa, boludo? No podré ¿Sabes? Así Pero Fue por ese birimbau De 100 dólares Que hasta hoy Está en la capoeira Está bien Me agarraste ahí Qué bueno Pues sin ir contame un poco Viste que Acá yo le suelo preguntar A los entrevistados Por así decirlo ¿Cuál fue tu mejor momento En la capoeira? Si ya tuviste Un momento Que vos dijiste Que vos sentiste Guau Mirá donde estoy ¿Y cuál fue tu peor momento Donde dijiste ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Viviste alguna vez Situaciones de ese tipo? Mire vieje Yo todavía Estoy En busca De mi Audi Una vez me hablaron Que mi Audi Era a los 45 años Entonces todavía Todavía tengo Más Más 8 años Para buscar esto ¿No? Entreno Entreno ¿Quién tenés ahora? ¿Quién tenés ahora? ¿Cuánto? 37 Ya 27 Perfecto Entonces Cuando llegues 45 Va a ser mi Audi La capoeira Solo me trajo Alegría En mi vida La capoeira Solo me trajo Cosas buenas La capoeira Me dio Dos hijas lindas Una compañera Que camina Lado a lado Una casa hermosa ¿Sabe? Y eso lo agradezco A mi mamá También Que fue por mi mamá Que yo estoy En la capoeira Hoy Mi mamá Una chilena En mi casa Yo escuchaba Redondito Y Jimmy Hendrix ¿Sabes lo que quiero decir? Y ahí Cuando yo salía A la calle Yo escuchaba La música En mi comunidad Y mi papá Dice ¿Qué vas a hacer En la capoeira Boludo? Pará con esas cosas Y mi mamá Mi mamá Me decía Si a ti te gusta Unión Ándate Y yo vivía En la capoeira Entonces La capoeira Solo me trajo Alegría No tuve En ningún momento En mi vida Que yo paré Dije ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo solo agradezco Por todo que tengo Qué bueno Qué bueno Vos sabés que Mientras vos me relatabas Esta situación Me hacía toda la película Escuchando a tu padre Diciéndote ¿Qué haces boludo? ¿Por qué vas con él? Y me imagino Tu madre Con la tonada chilena Que te habrá dicho Ve hijo Ve a practicarla Lo que tú quieras Dale weón Andá Andá weón Dale weón Meter pa'lante No va Qué bueno Qué bueno Entonces también Por otro lado Yo llegué Llegamos aquí ¿No? En la isla De Taparica Éramos Extranjeros Imagínate Mi papá Argentino Mi mamá chilena Yo Un niño Y después Llegó mi otro hermano Que tenemos Una diferencia De tres años Más o menos Entonces Siempre fuimos Los gringos De acá Entonces para mí Aprender que fuera Yo tuve que entrenar Dos veces ¿No? Entrenaba dos Entrenaba más Porque Mi papá Me decía ¿Qué vas a hacer Ahí en la capoeira? Y llegaba en la capoeira Yo Yo no tenía Yo Yo no tenía eso Como ellos dicen Ah está en tu sangre Pero yo sentía eso En mi alma ¿Entiendes? Yo no podía tener eso En mi sangre Pero eso tenía En mi alma Porque Fue por eso Que llegué hasta aquí ¿No? Si hoy estoy aquí Es por algo Y fue por eso Entonces así Ese llamado De la capoeira Que me hizo A mí me gusta mucho Me gusta mucho Entrenar Es desafiarme Todo el tiempo ¿Entiendes? Entonces Yo no tengo Un límite ¿Entiendes? Yo no quiero llegar En una parte Yo no tengo Ah yo quiero llegar Hasta aquí Yo no tengo eso En mi vida Yo quiero caminar Mucho Excelente Guajini ¿Tenés Un momento Muy particular Que recuerdes Con tu mestre Con quien empezaste Acá afuera ¿Tenés algún momento Que vos digas Ese momento Me marcó Para seguir Para adelante? Sí ¿Lo querés contar? ¿Lo querés compartir? Sí, sí Cuando Cuando Yo soy de la isla ¿Entiendes hermano? De acá Una isla De 30 kilómetros Que está Cercada De la bahía De los santos Ahí De Salvador Entonces Aquí Es una tierra Que para tener algo Tienes que lucharlo Mucho Aquí Aquí Pon la mano Los dientes En el par Tienes que luchar Mucho Para tener algo Así Entonces Cuando Mi maestro Me puso el apellido El apodo De Guajini Yo no lo podía Creer Que yo no quería Ser un guajini Yo quería ser Un tiburón Un león Una cobra Claro Guajini ¿Qué me pone? ¿Qué me pone? Boludo Guajini Guajini ¿Qué? Dime Dime Lo que A ellos le preguntaba Dime ¿Qué tiene Guajini De feroz? Dime Yo no la podía Creer Entendés Yo no la podía Creer Así Yo le dije Que no me Cambiar Ese nombre Yo me voy A salir De la capoeira Yo me voy A salir De la capoeira No me llames De Guajini Y ahí Y ahí Todos empezaron Guajini 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 Y ahí Vino aquí Mi casa Y digo Guajini Y mi mamá Dicou Su maestro Está ahí Y yo así No, no, no No es para mí No, no No es para mí No, no, no Anda, anda, anda Ahí yo salgo así Salgo así De la capoeira Hola ¿Qué tato? Y ahí Guajini ¿Cadé El abrazo Do seu maestro? ¿Se no está La abrazo Do maestro? Ahí yo así ¿Qué cara Es para Guajini No, man Te puedo pedir Una cosa No me llames De Guajini No me gustó Este nombre Y ahí Él me paró Como mi mamá Me dice Me paró Los carros ¿No? Me puso la mano Acá Y me dijo así Mire Esa es la primera Lición Que te voy a dar En la capoeira No sea vaidoso Es apenas Un nombre ¿Cuál es el bicho Que você gusta? León Tubarón Cobra Fácil Si guajini Virá un tubarón Una cobra Y un león Y otra cosa Que van a conocer En el mundo Todo Chao Imagínate Un maestro Que te habla Eso Vos con 13 14 años Y queda loco ¿No? Fuerte Que fuerte Entonces Fue ahí Que yo dije Ok Ese Mi guajini Va a tener Un poco De tiburón Un poco De león Y un poco De cobra Vos sabés Que me pasa Mucho Con los alumnos De acá De Buenos Aires Que tengo yo Que hace muchos años Que a veces Alguno le ponía Un nombre Y después De un tiempo Venía y decía No me podés Poner un nombre Un poco más fuerte Dice Porque ese Como que Me parece Que es muy flojito Entonces De realidad Porque le decía Es parte De tu característica Cambiala Mostrá Que tenés Otra característica Y te cambiamos El nombre Pero por ahora Es eso Y se ponían Medio Como te pasaba A vos Que bueno Es porque Para algunos Para algunos El apodo Llega bien ¿No? Pero para otros Ni tantos Es por eso Que acá En mi movimiento De capoeira No bando Nosotros nos llamamos Dos bandos O bando Mara de Mazo ¿No? Para nosotros Tenemos que Tener Un nombre De capoeira Todos Pero Si tú tienes Un nombre Que te gusta Mucho Ese es tu nombre No hay problema Tal cual Buenísimo Gocini ¿Cómo está La situación En Brasil Con respecto Al movimiento Femenino Nosotros sabemos De acá Que están Las María Felipa Que hay muchas Mujeres Que se están Empoderando Que son mestras También ahora ¿Cómo estás viendo Toda esa situación Allá? ¿Nos podés contar Un poco? Mire Ese movimiento Viene Ganando Mucha fuerza El movimiento Está muy bonito Las mujeres Tienen Todo su valor Y siempre Estuvieron ahí Siempre Estuvieron ahí Muchos No Encergaban Pero ahora Pero ahora No pueden Tapar la cara A los ojos ¿No? Entonces ahora Llegó el momento De todos Llegamos De caminarnos Y para mí Es muy bonito Que pueda Que pueda Visitar Una academia Donde Donde hay Una maestra ¿No? Llegar Un grupo De capoeira Donde Lleva la frente Una mujer Para mí Para mí No tengo Problemas Ninguno La capoeira Sabe por Donde Camina Y la capoeira Elige Sus guardianes ¿No? Y guardianos Entonces Para mí Está todo Qué bueno Qué bueno Sí Acá Últimamente Está creciendo Muchísimo También Y las Las chicas Se están poniendo Fuertes Como para Llevar adelante Movimientos Escuelas En Salta Hay una escuela También de capoeira Guiada por chicas Está la gente En Santiago del Estero En muchos lugares Que Realmente llevan El Santa Fe También Tenemos a A la Instructora Pensadora También que está Llevando adelante Un grupo Un proyecto Así que por eso Queríamos saber también Si en Brasil era similar O seguía siendo Muy machista Como siempre fue Hasta no hace mucho La capoeira ¿No? Nosotros no podemos Esconder Que todavía Vivimos en este mundo Machista ¿No? Pero Yo te digo De mi parte Yo como Una persona Más contemporánea De ese tiempo Una persona Que vivo Dentro de esa Modernidad Me tengo Que Que entender Que tengo que Cambiar No solo Las cosas Que me enseñaron Pero Pasar Las cosas Donde somos Todos iguales ¿Entiendes? Estamos en ese momento De De Reaprender Para Enseñar Cómo Se debe Y no Cómo Era antes Como La capoeira Es solo Para Hombres Mujeres No La capoeira Para mí La capoeira Sí Vas a Estar A full Yo estoy Y ojalá Ojalá La capoeira Todavía Todavía Se mantenga Entrevista También ¿Por qué No? Para seguir Entrevistando A todos Los capoeiristas Que anden Por ahí Dando vuelta Qué buena onda Y acá Yo puedo ver Que hay Muchos amigos Míos ¿No? Personas Que vinieron Aquí Que yo ya Fue a Argentina Como Camus De ahí De Buenos Aires Una persona Que tiene Un corazón Grandote ¿No? El Joaco Que vive En Capilla La Irene De Salta Personas Que conocí Ahí En esta Caminada El Ninja El Leche Macaco ¿No? Que era así Dejaron Un abrazo Para esas personas Que fue Siempre conmigo El Marco De Córdoba Todos Que siempre Abrieron ¿No? Sus Escuelas Sus Personas Para estar En Junto De Capoeira Qué lindo Qué lindo Que sí Y que aparte Todos No siempre La mayoría Hablando De los De esa bondad Que tenés Cada vez que van Para allá A Casa Amarilla O que O que están ahí En Itaparica Te van a visitar Todos comentan Que la pasan Muy linda Junto cuando están Contigo Así que Ojalá Yo estuve En Itaparica Pero desgraciadamente No sabía De la existencia De tu casa Si no te hubiese ido A visitar Seguramente Y ya fui Como caporista Una pena Pero bueno Ya va a haber Oportunidad Para ir Mire La oportunidad Está en todo El momento Basta agarrar Una en un Aprovecha Y viene Con un Llamas Llama a la Ceci Viene con el Rodri Vienen todos Ahí de auto Se hacen una caravana Y se vienen Todos para acá Vamos Vamos a tratar No está mal Lidia No está mal Lidia Así que bueno Hoy yo vivo Dale Sí No me decías Yo te digo Que hoy La capoeira Me da Para vivir Y yo vivo Para hacer La capoeira Más bonita Entonces Acá tenemos Un espacio Donde No es un gran hotel Pero Recibe Todos los capoeiristas Como De una forma Muy Muy bonita ¿No? Entonces Si alguien Que está Escuchando Quiere venir Que venga Me llame Me manda un mensaje Y venga Qué bueno Qué bueno Buenísimo Aceptada la invitación Entonces Guasini En la parte de la música ¿Te gusta mucho también La música Aparte de No solamente capoeira Sino que también Compones O haces otro tipo De música ¿No? Esa es la parte Que La capoeira Me inspira En mi vida La capoeira Es mi inspiración A través de la capoeira Yo hago el surf Y cuando estoy Surfeando en las olas Yo me imagino Llegando capoeira En la roda Qué bueno Y yo toco Mi guitarra Pensando en la capoeira Porque yo pienso Una persona Que le gusta La capoeira Las moscas De capoeira Están solo En las canciones En la batería De capoeira Las moscas De capoeira Están en las Músicas De la vida ¿No? Sí Entonces 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 A veces Agarro mi guitarra Y ahí Toco una música Me quedo feliz Con eso Mi hija Me viene Y me dice Está feo Está cantando Muy malo Yo me digo Bueno No como bueno En todo Pero me hace feliz Para mí Es lo más importante Y ahora Esta semana Me estaba recordando De una música Que cuando yo Cheguei a Salvador Há ocho años atrás Yo tenía un espacio Para hacer capoeira Pero no tenía Los bancos Para sentar Para tocar Los instrumentos No Y tocábamos Todo ese Yo le hablé A un amigo mío Que se llama Corrido Capoeira Mestre de Capoeira Do Baixão Aquí Corrido Capoeira Capoeira Frente de Rino Ele es mi Grande amigo Da Capoeira Baiana Una persona Que yo tengo Como compadre Sabe Una persona Que yo Gosto mucho Tenía ele Como una referencia Dentro Da capoeiragem De como ser Un capoeirista Sabe Entonces Yo le hablé Para él Que yo estaba Con ese problema Y el otro día Yo fui a su casa Y él Y él hizo una música Sabe Él hizo una música Porque yo le hablé Para él Porra Ahora todo Perdóname Ya estaba hablando En portugués Sigue Sigue hablando Que se comprende bien Se comprende bien Bueno Yo le estaba diciendo Una noche Estábamos tomando Cerveza Y él decía Ahora acá Ahora están todos Usando Este chapéu De Panamá Este chapéu De malandro Este chapéu Ya está Na moda Antigamente Quem usaba Era un coronel O una persona Una persona Una persona Malandro Y entonces Cualquiera Se pone La cabeza Y sale por ahí Con su gordo Bueno Hace lo que quiera Y ahí Él hizo una música Así Mira A ver Da para escuchar Ahí Sí Está Espera De malandro Está Na moda Já está Todo mundo Usando De segunda A sexta Feira Oi, oi, oi Arrubado Dia Santo Entonces Él Fue Dizer Que Estávamos Usando Que las personas No se preocupaban Más En tener Una roupa Para un día Especial Que hoy Qualquer Dia Especial Una persona Pone La Qualquer Dia No hay Mas Especial Todos los días Ahora son Especiales Y ahí No coro Malandro Malandro Y Vente Viva De Malandro Malandro Y Vente Viva De Malandro Malandro Y Y Y Y Poh Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Aqui Pegar Vamos Ver Malandro 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 E Eu Vente Viva E chapéu De chapéu de malandro Tá na moda Já tá todo mundo dando Alô De segunda a sexta-feira No día malandro, malandro No día malandro, malandro Como Sambanapuno Capoeira Yo soy hijo de la Bahía O sorte, soy ruido y su ladeira No fico só na academia Malandro, malandro Malandro, malandro É isso, sabe? Então é isso, é malandro, malandro Eu vim ver te vadiar, sabe? Vou no pamba, na bola, na capoeira Subo ladeira, desço ladeira Não fico só na academia Eu quero ver o malandro vadiar Que bueno Excelente Sabes que ya se nos está terminando el tiempo casi Así que hermosa charla contigo Wajiní Me encantó Con este mestre más argentino que encontraste ahora Así que ya está Ya quedaste ahí como el mestre argentino de Brasil Mira, y para mí, viejo, está muy bonito Porque así Cuando yo voy a Chile Yo veo que las personas de ahí me tienen como una referencia Porque yo llevo esa sangre en mi cuerpo De un pueblo de Chile, argentino Y fui criado acá en Brasil Entende? Excelente Eso para mí Yo, como yo digo Yo tengo una honra de vivir mi vida aquí en Bahia Pero yo, mi naturalidad es de la capoeira Yo soy latinoamericano, my friend Excelente, excelente Bueno, Washi Me encantó conocerte, charlar contigo Así que estamos en contacto Para en cualquier momento Volver a hacer una charlita Para volver a Ya estamos conectados Así que por Whatsapp O por aquí, por este medio Vamos a seguir manteniendo esta comunicación ¿Dale? Hashem, my friend Gracias, viejo Gracias a vos Un abrazo grande para ti Saludos ahí Para Perú Para Colombia Venezuela Brasil Ahí todos los chicos que están acompañando ahí Capicha De 18, 19, 20 De diciembre En San Marco Va a haber ahí un encuentro de capoeira Contente y vamos a guiar Vamos a guiar Vamos a guiar A guiar Que nessa roda se construa Um movimento Que complete a escultura Utilizando a madura Heterógena capoeira Heterógena capoeira Que buenísimo Ayer mestre Nos vemos pronto Chau chau Vamos a sacar acá Aceptamos Sacamos a mestre Wajiní Ahí salió Excelente charla gente Ya nos quedan muy poquitos Creo que apenas unos pocos minutos Espero que hayan disfrutado De esta charla Con el mestre Que no se la pierdan Porque esta segunda temporada De las entrevistas del Vieji Vienen con toda Gente Gracias por estar Gracias por acompañarme Y apoyar este proyecto Que solamente hace bien A la capoeira toda Muchas gracias Nos vemos